Como cada año, el regidor Valente Romero de la O festejó a las mamás en su día, evento llevado a cabo en la comunidad de Arroyo Frío de donde es originario. En esta bonita fiesta, las señoras fueron agasajadas como de costumbre con música viva, con comida y unas refrescantes bebidas que hicieron más ameno este momento. El regidor dijo que este tipo de convivencia se hace con mucho cariño y respeto para ellas porque es una manera de reconocer todo lo que realizan a partir de que son mamás y que significa mucho en el desarrollo de sus hijos. Bien, también felicidades a cada una de ustedes. Porque bueno, todavía falta parte del mes que van a seguir festejando. Hoy es el día número 14, 15, ¿no? Pero qué bien, qué bien. Con todo el respeto que se merecen, mil felicidades por ser esas guerreras del hogar que día a día luchan en sus hogares y que bueno, creo que tienen más que merecido este festejo. Yo, mi respeto y mi admiración por cada una de ustedes. Mil felicidades. Esta fiesta se hizo en honor a ustedes. Disfrútenla, es para ustedes. Abundó que el festejo, como cada año, lo realiza con mucho gusto, donde principalmente la idea es que convivan y que se olviden de las obligaciones que tienen como amas de casa y que mejor que pasar un rato agradable en compañía de sus familiares, pero también en su lugar de origen. Cabe señalar que durante esta fiesta, Valente Romero obsequió algunos presentes y también regaló unas rosas a cada una de las asistentes. Y ya. Suelo, 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 suelo. Suéltalo para mujeres sexy, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.